Bienvenidos a 9 personas que parecen dibujos animados, antes de comenzar te reto que le des un me gusta a este video sin respirar y te suscribas al canal, a los mejores comentarios siempre les damos un corazoncito ya casi llega el trap de la familia panda para que esten atentos sin nada mas que decir que comience el show. Comenzamos con Eric Cartman y Archibunker, obviamente su peso es un factor común entre estos dos personajes, el guapo personaje de show park y este actor, los cuales se hacen muy parecidos por como les dije la contextura que tienen fisicamente, y es que aunque Archibunker no era realmente un tipo tan grande, sin embargo sus grandes bocas eran una marca registrada común, ya que ninguno de ellos tuvo reparos en expresar sus opiniones, Archie era el tipo de persona que te diria exactamente lo que pensaba y Cartman bueno, te diria practicamente todo lo que creyera pertinente. El siguiente es Milhouse y Pau Piper, yo creo que esa imagen si la debiste de haber conocido por mucho tiempo, ya que esa imagen era como tan similar que rondó en internet durante mucho tiempo, ambos tipos eran los mejores amigos que tenian que vivir a la sombra de sus amigos mas extrovertidos y populares, era el típico chico callado que siempre se junta con los malotes del salón, Paul sin embargo al menos tuvo su momento en el centro de atención al menos una o dos veces, mientras que Milhouse estaba mejor sin estar en el centro de atención y eso simplemente lo convirtio en un objetivo mas grande de burlas y para el programa en si. El siguiente es el señor Magoo y WC Files, el aspecto de WC Files fue todo lo que realmente se usó para el señor Mango, bueno eso y el hecho de que ambos son bastante divertidos y chistosos, sin embargo la forma en que entrecerraban los ojos era un gran indicador de Magoo, otra cosa es que hay que tener bien claro que parecen con los ojos de Willyrex. El siguiente personaje es Yosemir, Sam y Red Skelton, pero es que a ver estos dos personajes tienen un bigote enorme, obviamente el personaje real no tiene el bigote tan ensanchado como lo tiene nuestro Red Skelton, el gran bigote y la actitud bosca y la actuación cómica fueron que estos dos amigos parientes se parecieran tanto, es que el tono era un poco mas agradable que Sam, pero las similitudes eran bastante divertidas, es que a bueno tienen su parecida parte, las cejas son bien robustas, el sombrero y su apariencia, no cabe destacar de que pude que en este personaje se hayan basado para ser nuestro querido amigo personaje de Cartoon Network para las pantallas, el siguiente es Popeye, a ver Popeye si esta claro de que fue basado en una persona que ya existía, Popeye era el marinero estereotipado al que le encantaba pues pegarse sus pipazos y meterse en peleas a los golpes como buen fuerte y para demostrar que era completamente un varón según la ideología de el, su forma habitual de hablar era algo que se rumoreaba que también había sido tomado, ya que este hombre se le ve que por las mandíbulas y el aspecto de que siempre estaba fumando, no se si es que le causó alguna distorsión de la cara o este ya tenía un trauma facial que hacía que hablaban para un lado derecho, así que bien raro y bien cómico esto que estamos viendo a continuación El siguiente es Edna Moda con Edith Head, Edna Moda se toma directamente de Edith Head, es igual al caso de Popeye, se inspiraron en un personaje de la vida real Ambas son diseñadoras de moda y no tienen paciencia para nada que no sea pertinente en ese momento y no pretenden ser modestos Es básicamente el clon de dibujos animados de Hair, por un lado vemos a esta tipa que no se porque se me parece una profesora, pero a esas profesoras que todo el mundo detesta Mejor pasemos a la siguiente posición En la siguiente posición tenemos a Barry Bob de Helen Kane Helen Kane de hecho demandó al creador de Barry Hope en 1932 porque las apariencias tan similares son indiscutibles, eso si Pero bueno, eso que se puede salvar ya que vemos que por la parte de Barry Bob tiene una cabeza tipo fresa, me entiendes, es una fresa duplicada Vemos que el contorno del rostro es completamente distinto, aunque el pelo, el estilo, hasta la mirada y las cejas son casi que iguales No importaba mucho si ganaba o no, ya que la familia de Barry Bob siempre superaba a la familia de Helen Kane Pero si le preguntas a cualquiera que sepa que Bob fue perfecto para Kane, incluso tomando su elogón de Bob Half Dope Tenía bailes muy similares y eso ayudaba a Helen a promocionarse mucho más, así que ya no importaba a quien ganase Ganaba por el lado de Barry Bob un personaje completamente famoso y la familia de Helen que le resultaba más contrataciones El siguiente personaje fue de Dennis Maynes de Mitchell y el otro parte es Dennis Lloyd Kitzman Dennis en realidad es el producto del propio hijo del dibujante, el dibujante que estaba haciendo la serie Dijo que su hijo tenía que ser protagonista de algo en sus trabajos y aparentemente era bastante amenazante Siempre tomaba a su hijo en el regazo y le preguntaba casi toda la noche si le parecía que este personaje era divertido Si él querría a este personaje, preguntaba si la madre del personaje principal que lo interpretaba a él era divertido Entre otras así que el hombre era vio preguntón Tenemos en la siguiente posición la campanita de Margaret Carey Se rumoreaba que Tim se inspiró en Marilyn Monroe Pero el mayor rumor real que parece un poco más acercado a la verdad Es que Carey fue la inspiración cuando Tinkerbell estaba obteniendo un nuevo aspecto para su papel en Peter Pan Hasta no se mide las comparaciones que te pongo en pantalla, es bien evidente lo que se parece Acá tenemos a Ariel a continuación y a Lisa Milano Milano inspiró a todos menos el pelo rojo Ella fue el modelo de una joven valiente y de voluntad fuerte cuando protagonizó World of Wars Bueno pues nada más mirar el parecido Yo no le veo tanto, ni tienen los ojos iguales, ni la boca igual, ni mucho menos como les dije anteriormente El pelo de una es completamente distinto al otro Pero así fue, se inspiraron en a Lisa Milano para hacer a la sirenita El siguiente personaje es Sergeant Mickey Ronnie Mickey Ronnie fue una estrella infantil muy popular Y la paso original para la popular serie fue este Nada más mira como es que en el personaje infantil toda la chica lo perseguían Y frente a esta saga de misterios que fue Scooby-Doo También las dos compañeras lo querían muchísimo Guiño guiño La siguiente es Pocahontas Pocahontas, este personaje tan famoso de Disney Channel Tiene mucha más conexión de lo que la gente cree Bedard fue la inspiración detrás del aspecto de Pocahontas Así que también interpretó la voz de la película Querían que tuviera los rasgos prácticamente iguales Y pues casi que lo consiguieron Obviamente el personaje caricaturesco le hicieron unos retoques Para que se terminara de ver muy parecido a esta mujer La siguiente es Úrsula y Vivi La famosa drag Queen Vivi fue la inspiración perfecta para Úrsula Pero lamentablemente nunca pudo ver la serie terminada Porque falleció en 1988 El parecido en alguno de estos es simplemente inquietante e impresionante Ya que se parecen eso si en todo Le saltó fue tener el pelo corto para que ahí si Se parecían era completamente igual Y póngamele el piel morado a esta mujer para que se me parezca Bueno, 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 urpanas Si me preguntas yo creo que hasta el momento ha sido todo por el día de hoy Y mira el Homero de la miniatura Se ve muy real, ¿no lo crees? Pues realmente aunque haya mucha gente en el mundo Que bueno, puede tener alguna característica como Homer Esto lo que estamos viendo es una figura aterradora de Homer en 3D Vemos que como la textura, el relieve de sus facciones y sus características Lo hace tan sonoroso y lo hace ver raro Pues literalmente da como la apariencia de que es muy gracioso Hermano menor panda dime tú que te parece esto Si te gustó mi hermano menor panda regalanos tu asombroso me gusta sin transpirar Suscríbete al canal ¿Crees que tú o mi amigo se parecen a algún personaje animado? Recuerda mandármelo ya sabes a mis otras redes Ahí podrás ver mis otras redes, las sociales Y ahí te estaré respondiendo cualquier duda e inquietud que tengas Que así siempre respondo Yo soy tu hermano menor panda Te mando un beso, un abrazo Regalanos tu me gusta, suscríbete Y hasta la próxima, adiós